Con una jornada de limpieza, pintura y jardinería se inició la recuperación del sector de los mártires, luego de los antros que lo rodeaban. Durante este fin de semana, vecinos, policías, habitantes de calle y funcionarios de la Alcaldía de Mártires y la Secretaría de Cultura participaron en una jornada para recuperar la Plaza de los Mártires en el centro de la capital. En la jornada se recogió basura, se arreglaron jardines y se pintaron fachadas alrededor de la plaza creada en 1850 en honor a los héroes de la independencia. Esta iniciativa hace parte del proyecto de recuperación del sector de los mártires que incluye la restauración de la fachada de la Basílica Menor del Voto Nacional, la restauración del obelisco de los mártires, la recuperación de la plaza y el embellecimiento de las fachadas. Aledaño a la plaza, el distrito trabaja en un proyecto de revitalización urbana en el sector del Bronx. Estas iniciativas darán un impulso en la transformación inmobiliaria de este histórico sector de la ciudad.